El festival se abrió el último viernes en el acto de conmemoración del Día de la Soberanía que se realizó en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional y hoy continuamos con la apertura de los stands, del Centro Veteranos, del Ejército Argentino, de la Armada, de la Asociación San Martiniana y de la Escuela Primaria Provincial Nº 70, el soldado José Antonio Ortega que va a presentar su proyecto La Vida de un Héroe, que habla sobre la vida de José Honorio. Y bueno, vamos a estar acá en el Consejo Deliberante desde hoy, hasta los horarios son de 9 a 12 y de 15 a 18, donde vuelven a visitarnos. Estamos hoy, miércoles y el jueves, donde sería el cierre del festival, donde a las 20, 30 horas se va a hacer un show musical con artistas locales, la Orquesta del Barrio, la Orquesta Típica del Conservatorio de Música, el Grupo Kundalini, Maimara Sur, Costefusión, donde vamos a rendir el último homenaje de este festival, como lleva su nombre, por la memoria, por aquellos que se encuentran en la altura o en Malvinera o en las aguas frías del Atlántico Sur, y por la vida, por aquellos que tuvimos la suerte de volver y rendir este homenaje, porque como siempre yo digo que si hubiese sido al revés, ellos estarían haciendo lo mismo. Es para tener la memoria presente, tener ese espíritu malvinero, que yo al correr de estos años al frente del Centro Veteranos, se incentivó mucho, se conoció a José Honorio, quien era, y bueno, creo que el objetivo está cumplido, vamos a continuar con este tipo de actividades, porque vemos que hay mucha gente que no es veterano de guerra, pero lleva la causa Malvinas muy en el corazón, y eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante, pese a las trabas o falta de compromiso de muchos en esto, que es una causa no solamente de los veterano de guerra, sino de todos los argentinos, y para continuar reivindicando nuestra soberanía de Malvinas, homenajeando a quienes cayeron, y darle también el justo homenaje a aquellos que pudimos volver con las necesidades propias en el alma, pero con el alma muy refortalecida, haciendo este tipo de actividades. Por eso quedan todos invitados, y bueno, los esperamos, así que para compartir un momento, el momento y recordar a aquellos que dieron todo por nuestra patria.